¿Qué es lo que pasa? Soy Tarabel, vivo en Mallorca y llevo 15 años desde que era caliente y no sé qué hago ahora como el de arriba, es que estoy en favor pero no sé si me tengo en la de abajo No sé muy bien, como me ha dicho ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me gusta? No, eso como la familia que usamos Vale ¿Para ahora sí, yo? Sí Fueron cuatro los segundos que pasaron Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar En tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales Por las que decidiste elegir mi banco Para esperar Para encontrar Fue tu rostro, fue tu aroma Despertando mis hermosas Lo que me obligó a cerrar la mente Fueron cuatro los segundos que pasaron En tus ojos reflejada mi corazón Y eso leí a tuve un poco de rostro Y eso leí a tuve un poco de rostro Y eso leí a tuve un poco de rostro Y eso leí a tuve un poco de rostro Y eso leí a tuve un poco de rostro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!